Música 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 Se canta Como tres chavos Crudos y con hambre Canelitas Ok Un saludo especial a esta semana, super gracias supporter Special shout out to Tommy Vigil, thank you so much Tommy for supporting my channel As well as Tico, thank you so much Tico for supporting my channel Also, special shout out to this week new channel members Thank you Keith Donohue for rejoining the membership program If you want to know what the membership thing is all about Make sure to click the join button below the video for a quick explanation Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you 15 pesos 15, sorry 35 Que barato Ya dije que barato Las hamburguesas De panesito Y es que para que no se pegue en el comalito, en el hulito Si Esas sales y no quedan todas pegadas ahí Y hasta agarra un saborcito rico Claro Y hasta agarra un saborcito 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La lechuguita se acabó, ya llegamos tarde Pero así con lo que tenga, saben buenas ¿Cómo le conocen aquí al lugar, al puesto? Para cortos y hamburguesos, Jessica Jessica Doña Jessica Voy a dejar la ubicación de Google Maps en la descripción del video Para todos los que quieran venir a visitar y probar estas delicias Con Doña Jessica ¿Ya está? ¿Cómo dan las hamburguesas? 35 pesos la hamburguesa La de aquí con todo Sí, la de aquí con todo Sin lechuguita porque no hay Sin lechuguita porque se me terminó Gracias Una sin mostaza y sin queso amarillo No, no hay ¿Ocupa algo? ¿Y si pasas azules? Azules no, ya no traigo Rebanadas Rebanadas, sí Déjenme cuatro rebanadas Déjenme dos bollos Un medianoche y un blanco El medianoche del grande Canalitas Sí, canalitas, traigo Unas cuatro Gracias, muchas más Muy bien Ay, mamá es la chuguita Ay, pues aquí Ayonesa Ya las puse A veces Ya las puse Ajá Vale, gracias Buen día Aprovecho Gracias Buenísima Los chilitos en vinagre La carne delgadita Bien cocidita Doradita por fuera Exquisito That's one tasty burger Sweet baby Jesus U la la Con un rico cafecito Porque estoy desayunando Y para los que estén interesados En mandar una propina Para uno de los videos Chequen la liga de Paypal Que tengo en la descripción Del video ¿De qué hora? ¿De qué hora? ¿No dice que abre, señor? Aquí abren a las seis Pero para la hamburguesa La torta Yo digo a las ocho A las ocho ¿Y cierra? ¿Se va como a las? ¿A las dos de la tarde? Alrededor de las dos de la tarde Desde las ocho de la mañana Pues muchas gracias Deliciosa la hamburguesa ¿Cuánto le debo de cinco hamburguesas Y el cafecito? Serían ciento noventa y cinco Ciento noventa y cinco Así que así está bien Ándele Muchísimas gracias Muchas gracias por dejarnos grabar Delicioso todo Este, uno de mis suscriptores En especial le quiere agradecer Su amabilidad Apreciamos mucho Valoramos mucho su trabajo Sabemos que no es fácil Tener un lugar así Todos los días de comida Para atender a la gente Este suscriptor Se llama Brooke McKay Del Reino Unido Y él me manda a mí Para entregarle a usted Con mucho cariño Con mucho respeto Como símbolo de gratitud Una propina extra Pues de parte de Brooke McKay Del Reino Unido Aquí tiene cien dólares Que son dos mil pesotes De propina De parte de Brooke McKay No hombre A usted Bien merecidos Muy ricas Sus hamburguesas Sale Pues muchas gracias otra vez Le faltó la lechuguita Y faltó la lechuguita Pero aún así Estaba bien buena Y aquí traigo mi pedido Para llevar Sale Pues muchas gracias Hasta luego Doña Jessica El puesto de Doña Jessica Está ubicado Sobre la calle de Israel Esquina con Juan Antonio de Quiroz Aquí en Abastos Aquí la pueden encontrar Aquí la pueden encontrar Y aquí la lechuguita Y aquí la lechuguita Y aquí la lechuguita